El amor de la mañanita, que cantaba no de ahí, hoy por ser un día de sus años, no hayas cantado aquí. Se siente la vida de su tierra, que sentía que es la decisión, que había un amor de la mañanita, que había un amor de la tierra. El día de la suyo se va a comenzar a hacer un día de sus años. El día de la suyo se va Schedulando. Vengan a hacer un día de sus años de vida. Y en la pila del maldito, mandaron los mis señores. Y en la madre de Dios, brilla la luz del diálogo y sol. Lleva la pena que hará, y la tierra de la maldición. Música Quisiera ser un chacuar, quisiera ser un chacuerdo. Y de venir a saludar, con la música del cielo. Música 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 Música